Buenos días queridos oyentes, estamos aquí desde la emisora de Radio Transformación dándole la bienvenida a nuestros compañeros Genio Campo, Luis Hernández, Sebastián Luna y mi persona Mateo Rueda En esta emisora tenemos como objetivo concientizar a los jóvenes y adultos a que se enamoren de la lectura, para que profundicen en diversos escritores Bueno, llegó la hora de despedirnos, nos veremos en otra transmisión aquí desde Radio Transformación, bye ¡Gracias!